Vamos a ver el corazón para el Espíritu Santo, vamos a ver el corazón para el Espíritu Santo, ya estamos a una media hora casi para poder terminar este clamor, y ahora vemos ahí, por la llanura del Espíritu Santo, la petición de Évago, esta de estas últimas horas, queremos que el Espíritu Santo ministre nuestra vida, ministre tu vida, lo primero, pide perdón, pide perdón, se ha infecado en tu vida, pide perdón, dile perdóname, yo no me quiero ir como viste, yo quiero irme libre, alábele, 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 ahora, Padre celestial, te pido en el nombre del Señor Jesús, envíes la llanura, la aleluya, el Espíritu Santo, alabándose a Dios, y que todos podamos recibir esa bendición, que cada cristiano reciba la llanura del Espíritu Santo, vamos ahora, alabado, como dice el Joel 28, alabado, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos, soñarán sueños, y desde derramaré mi espíritu, en el día, alabados a Dios, aleluya, y recibir el poder, y me seré instructivo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en toda la tierra, ahora, recibe el poder, deja de ser el creyente calcuado, deja de ser el creyente mediocre, deja de ser el creyente frío, marca la fuerza, este Espíritu Santo en este lugar, dile Señor, yo quiero el poder, yo quiero fuego, yo quiero poder, yo quiero, yo quiero, el poder de lo alto, alabado, 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 alabado sea Dios, alabado, sea Dios, alabado, sea Dios, alabado, que para la piedad, y alabado, 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 ¡Gracias! 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 Se siente el poder de la palabra, знаю desde aquí, pero me está llevando, lo que está llevando, lo que está llevando, lo que está llevando, lo que está llevando, en vivo. Dile a cricket que me乐, le ve, dile a quien sea que no llega, diga qué. Dile a wind como vive densillo, dile a grid como vive densillo, dile a bueno así, aleará recriste a quienдere a quien sea que no esté bien. Dile amişolo dile a quien sea que no ieerteUndero esカー. Allí en la radio, allí donde está, en todos los países del mundo, allí está el corredor de río, allí está el corredor de río, en todo lugar. Alábalé, alábalé, díganle, Cristo que me llene, que ya no quiero seguir ahí, Dios mío, de esa piqueza, espiritual, que ya no quiero seguir ahí, que ya no quiero seguir ahí, que ya no quiero seguir, si hay una cosa a la puerta, sino que el corredor de Dios descienda, sobre su vida, aleluya, y los grupos del Espíritu Santo, se convierten en la verdad de su vida. De la gloria, de la gloria, iglesia, díganle a Dios que nos llene, díganle a Dios que nos llene, díganle a Dios que nos llene. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Vamos, 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 alabando, alabando y recibiendo, recibiendo sanción, recibiendo la unión, recibiendo la unión, recibiendo la unión, vamos, recibiendo la unión de lo alto, recibiendo la unión, reciba, 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 reciba la unión, 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 reciba la desigua resigua más usted no siente nada pida perdón pida perdón dígame Señor yo quiero sentir Tu gloria yo quiero sentir ese poder yo quiero sentir ese poder yo quiero sentir ese poder valer lujo alabé 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 quiero a Jesús quiero a Jesús quiero la llenura quiero el poder quiero el fuego ¡Suscríbete al canal! 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 de Jesús, no es un demonio, en el pueblo de Jesús, llegó a la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, el que siga el poder, el siga el poder, el siga el poder, aleluya, 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 que estamos preparándolo, un punto se dará la trompeta, un punto se dará la trompeta, hay un pueblo que va a volar, hay un pueblo que va a volar, como mi querido, que está la comandad, un poder de Dios, que estamos preparados, para volar, para volar, en el Señor mismo, como donado, como del cambio del pecador, del Señor al Cielo, y los hermanos en Cristo, resucitarán primero, luego los que vivamos lo que hemos quedado, seremos arrebatados, juntamente con él, aleluya, 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 alabado, alabado, a la salud, alabado, 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 digno de Dios, digno de Dios, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, hay poder, hay poder, se lo amamos, alabado, 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 y Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene vamos vamos preparándolo quizás será el último año quizás será el otro acabado sea Dios acabándole 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 ¡Aleluya! ¡Soy Señor! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!